Muy raro en el mundo, sobre todo que hoy es 11, 11 y la verdad pues también aquí mi querido Manuelito, nuestro querido Juan Rivera, fotos de colache por favor, nuestra querida amada y adorada doña Rosa y la esposa de Juan Rivera, también Manuelito están pasando por una situación muy difícil, muy difícil querido pueblo quinto conductor, cuando ya creíamos que todo esto había terminado, cuando ya creíamos que ya estábamos todos ya vacunados, no queremos hablar mucho la palabra, pero vamos a estar disfrazado, porque no queremos hablar nada de eso aquí en este programa, porque no nos lo permite mucho, pero cuando ya creíamos que esta situación que vivimos en el mundo ya había terminado, pues resulta que doña Rosa, mi querida doña Rosa amada, salió positiva, nuestro querido Juan Rivera salió positivo, la esposa de Juan Rivera salieron positivas, y la verdad es una situación muy difícil, y hay mucha preocupación por la salud de doña Rosa, porque como todos sabemos, mi querido Manuel, doña Rosa, ya es una persona mayor, no tiene las mismas defensas que tiene Juan Rivera, no tiene las mismas defensas que tiene la esposa de Juan, Rosy, el día de ayer nuestro quinto conductor, nos mandó unos videos donde Rosy estaba haciendo un video light en su cuarto, donde decía que su mamá se encontraba bien, que se estaba recuperando de esta situación, pero muy lamentable a mi querido Manuel, ellos no creen en esa situación, creo que ellos no están todavía, no quiero decir mucho la palabra, y pues a lo mejor estas son las consecuencias del no ser inteligente y protegerse, y tratar de que terminemos con esto, y que ya todos hagamos algo para que esto se termine, ¿no? Pero a mí sí me preocupa doña Rosa, porque acuérdate, mi querido Manuel, y queremos abrir aquí una cadena de oración también por doña Rosa, porque doña Rosa tuvo cáncer, entonces, si a doña Rosa le pega esa situación, pues sería muy lamentable y muy difícil para ella. Pero escucha, Manuel, aquí cómo Juan Rivera narra este difícil capítulo que ellos están viviendo en su vida. Yo me la llevo mucho con mi mamá, dije, pues me lo hago yo. Y resulta que yo también salí positivo. Brenda y yo pensábamos que ya nos había dado cover, ¿verdad? Y que ni cuenta nos dimos. Pero después de sentir que feo se siente esta madre, no ten cuidado. Porque cuando te da la, cuando te da el flu o la gripe, o gripe como dicen, te duele los... Es actualmente gripe. ¿Gripe? Te duele el cuerpo, pero no, hombre. No creo que nunca me haya dolido el cuerpo tan feo como ahora. Sí. Cada, cada movimiento duele. Ajá. Este, y pues le dije a Brenda ese día, y dijo, no güey, y dije, ya. So, le empecé a marcar a toda la gente con quien he estado cercano. Sí. Brenda se fue a hacer el examen y ella salió positiva. Lo bueno y lo raro es que Lupito, Johnny y Marina, que viven aquí con nosotros, todos dieron negativo, ¿verdad? Sí. Y divina, pero divina vive en la casita aparte, también dio el negativo. En casa de mi mamá, todos dieron negativo. Mi tía Norma, Casey, Eli, Sammy, Able, Rose y todos. Esa, aquella noche estuvo Pedro y sus hijos, todos dieron negativo también. ¿De verdad? Sí. Es loco. Ya nos tocaba entonces. Entonces, los únicos que dimos el, 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 dicen es, necesitan hacerlo otra vez, mi madre. Bueno, tal vez ellos, nosotros no. We know we're sick. This thing hurts. Yeah. Este. Y supe que era COVID. El lunes cuando llegué a casa. Porque le di un beso a Brenda en la boca y no sabía cereza. Wow, mi querido Manuelito, la verdad, qué bueno que Juan pueda contarlo de esta manera y que lo tome de esta situación, ¿no, Manuel? Pero la verdad que la situación de Doña Rosa puede ser bastante preocupante, pues, porque Doña Rosa, como todos sabemos, ya es bastante mayor. Pero Doña Rosa, se tiene que cuidar mucho, no, no puede exponerse tanto Doña Rosa, porque en realidad esto aún no está ya todo terminado, Manuel. Exactamente, y más por la cantidad de casos que hemos estado viendo, vamos a tener cuidado con ciertas palabras, eh, pero, este, ya, como lo hemos visto en la casa de Doña Rosa, ya ves que por sus videos y todo eso, también entra mucha gente y sale gente. Entonces, siempre tiene, tiene gente ahí, ¿no? Bueno, pues, ahora sí que es respetable que a lo mejor por sus creencias hayan omitido, pues, este paso de, que, que por salud, pues, obviamente es mejor. Ahora sí que, como dice el dicho, más vale prevenido que lamentar, ¿no? Pero, pues, aquí estamos viendo, pues, una de las consecuencias, entonces, pues, lo único que podemos desearle a Doña Rosa, pues, es que se recupere, que se recupere pronto, ¿verdad? Y, 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 pues, si ella quisiera recapacitar, pues, mejor, este, eh, hacer lo que, lo que se debe de hacer, pues, y a lo mejor no tanto, pues, eh, por ella o por sus demás hijos o por las personas que entran y salen tanto de su casa, eh, los que graban, el de cámaras, todas esas cosas, sino por más gente, para no exponer a más, a más gente de, de, de esa manera. Yo, la verdad, lo dudo que vaya a cambiar de opinión, pero, pues, ahora sí que, que, que tiene que cuidarse demasiado y, pues, tratar de, de limitar mucho el, el flujo de personas en su casa, ¿no? Yo creo que ahorita lo correcto, pues, sería que, pues, ni siquiera, pues, sus hijos pudieran estar yendo, eh, tanto, tanto a visitarla, pues, por lo mismo, ¿no? Pues, para no, 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 no expandir o que más, más miembros todavía de los que, pues, Juan menciona que, que, pues, salieron bien, eh, pues, no vayan a caer también en una, en una complicación, porque obviamente, pues, seguro no nada más es, es ella la que, la que cree que, pues, no debe de, de, de ponerse esto, ¿no? Seguramente más miembros de su familia tienen la misma idea de que, pues, por sus creencias, pues, no es correcto ponerse esto, pero, pues, vamos a, a desearle también mucha, mucha salud a doña Rosa y que se recupere pronto y más porque, pues, ella, como tú bien lo mencionaste, Ángel, ella ya, ya viene de un, de un cáncer, entonces, el cuerpo, después de, de ciertas enfermedades, el cuerpo se queda cansado, se queda resentido y entonces, imagínate que de pronto venga, este, una cosa como esas, pues, también de pronto se puede complicar muchísimo, ¿no? Así es, mi querido Manuelito, y la verdad, dijiste un punto muy importante tú ahorita aquí, de, de que doña Rosa tiene como ese, ese tráfico de, de, de gente de producción, de gente que va a su casa, de gente que lleva la comida, sus hijos, trabajadores de sus hijos, chalala, chalala, y entonces, ese amor, ese cariño que hay de doña Rosa de parte de sus nietos, blum, 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 anda mucho movimiento, entonces, doña Rosa sí debería de cuidarse y debería de pensar cómo protegerse ante esta situación tan difícil, sabemos que ella va a salir adelante, también doña Rosa es una mujer muy fuerte, muy fuerte, que ha luchado por muchas cosas en su vida y que ha salido adelante de situaciones, situaciones muy difíciles. Y también le pedimos a, a Juan que se recupere a su esposa, porque esa situación es, es muy lamentable y es muy fea, que bueno que ellos lo pueden contar, así como lo están contando, pero hay personas que les ha dado horrible, que no pueden respirar, que no hay, se siente tan horrible esa situación, esa sensación que sientes que te vas a morir en ese momento, mi querido Manuelito. Pueblo Quinto Conductor, vamos a seguir subiendo el ángulo de este programa, pueblo, ¿dónde está mi gente hermosa del Precio de la Fama? ¿Cómo está mi gente por ahí? Que dice Manuelito, póngame comentarios, mi querida señorita directora, dice Paola Montenegro, Rachel Villagómez, dice el COVID, dice todavía no se ha ido, por eso tengo mucho cuidado con cubrebocas, si hay que seguir usando el cubrebocas, Paola Montenegro, flaca, ubícate en la palmera, ay, ¿con quién te estás peleando? Dice, ¿quién, dice, quién no le, dice a quién no le ha dado, quiere que se cuide mucho, dice, por sentirse horrible, dice, yo ya tuve en agosto y se me quitó en octubre, sí, esa situación es súper horrible, la verdad, saludo.